¡Suscríbete! Cuando la gente te sonría, cuando veas que alguien llora, te acordarás de mí. Y cuando mires a los ojos de alguien que te quiere amar, tu llanto no podrás contener. Por cada gota que derrames, y en cada gota que te seques, te acordarás de mí. Cuando te digan que te quieren, cuando prometan tantas cosas, te acordarás de mí. Te acordarás de mí. Y cuando leas un poema, o una frase con amor, tu llanto no podrás contener. Por cada gota que derrames, y en cada gota que te seques, te acordarás de mí. Cariño mío, te acordarás de mí. Te acordarás de mí. Cariño mío, te acordarás de mí. Te acordarás de mí. Cuando recibas un regalo, de un amigo, de un cariño, te acordarás de mí. Te acordarás de mí. Y cuando mires esa foto, donde estamos abrazados, tu llanto no podrás contener. Por cada gota que derrames, y en cada gota que te seques, te acordarás de mí. Querida mío, te acordarás de mí. Te acordarás de mí. Cariño mío, te acordarás de mí. Te acordarás de mí. Cuando... Gracias por ver el video.